¡Hola! Bienvenidos al canal. Ya saben que yo soy Gessa y hoy vengo acompañada de Lía. Y voy a estar maquillándola. Le voy a hacer un maquillaje que yo ya he hecho en mí y a ella le ha gustado. Así que voy a estar haciéndole ese maquillaje a ella. Es el maquillaje que hice con la colección de Rosy cuando se lo subí por aquí al canal. Que lo van a tener por aquí abajo, al igual que su canal y todo que siempre está enlazado abajo. ¡Suscríbete! Así que ir a su canal para que vean sus vídeos, todo que además hace cosas muy guays y muy divertidas. Así que están tardando en ir a seguirlas. El maquillaje que llevo yo, por cierto, lo van a tener en su canal. Así que si quieren ver cómo hemos llegado a esto, tienen que ir a verlo, que nos lo hemos pasado súper súper bien. Tenéis que ver los dos vídeos. No se puede ver unos en el otro. Y no se puede suscribir a un canal sin suscribirse al otro. Tienen que ser los dos. Y bueno, así que voy a comenzar ahora a maquillarla. Pero, como les decía, suscríbanse al canal, tanto al mío como al de mi Meloncita Lía. Y regálenos un like enorme para que nos ayude a seguir creciendo y además nos hace muchísima ilusión. Porque a nosotras nos gusta que nos regalen likes. Y bueno, voy a empezar a hacerle el maquillaje aquí a mi Meloncita, que estoy súper contenta de poder maquillarla por fin. La voy a sentar aquí en la sillita del estudio y vamos a ver qué tal queda el maquillaje. Voy a empezar haciéndole el pelito para atrás. A mí en este vídeo poco me van a ver. Me van a ver más sobre todo las manos, que es lo que importa. Y bueno, ya tienen la piel preparada. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar maquillándole los ojos. Y voy a estar utilizando la paletita de Rosy para Beauty Creation, la volumen 2. Y bueno, pero voy a usar la prebase de Technic Light Canvas antes de poner nada. Porque hay que poner prebase. Que el IA es como yo, tiene el párpado... Sí, tengo la piel seca, pero párpado graso. Cositas que pasan en la vida. En la vida. Y además esta es mi prebase también favorita. Si vais a mi canal también veréis que la uso siempre. Sí, y además la uso mucho. ¿Recomendación de quién? No lo sé. Servidora. No lo sé, la mitad de mi maquillaje es culpa de ella y la otra culpa de Andy. O sea que más o menos... Sí, más o menos. Por ahí va el tema. Ya tengo la prebase puesta. Y como no, vamos a sellarla con la base de One, con la sombra individual de One de Essence. Que la tengo ya super recastada. Siempre repuesto, por supuesto. Y vamos a sellar. Tengo que decir que se siente muy bien que te maquillen, porque nunca me maquillan. Siempre soy yo la que me maquillo. O a veces yo maquillo a mi madre o a mi hermana o algo, pero que te maquillen. Bien, ¿no? Oye, vendré más. Bienvenida eres. Voy a usar como sombra de transición esta de aquí que se llama Believe. Que sepáis que no me deja ver el resultado, por eso estoy mirando ahí todo el rato. Ya me lo dejó claro hace unos días. Para dar profundidad voy a usar la sombra Brunette. Con un pincel limpio de difuminar, este de la colección de Essence con los villanos, voy a difuminar la sombra para que quede todo bien integrado. Ahora le voy a poner la sombra Capricornio y se la voy a colocar aquí pegadito a la V externa, así a toquecitos. Qué bonita, ¿eh? Con esto. A día de mitad. Es la princesa del canal hoy. Y voy a conjunto con ella. Sí. Mira. Y ahora lo que es el párpado móvil, así más en la zona interna, voy a utilizar la sombra Rosé. Que yo diría que para mí es una de las sombras más especiales de la paleta Y se la voy a aplicar aquí en esta zona, como decía Y la subo un poquito sobre la sombra Capricornio Voy a reaplicar la sombra Brunette aquí un poquito Para integrar lo que es la sombra de brillo con la V externa Voy a limpiarle un poquito lo que es la zona de aquí abajo Abreme el día del ojo Porque siempre cae un poquito de la de brillo Y ahora con la sombra All In voy a hacerle el eyeliner Lía no se hace eyeliner, hay que decirlo, nunca se hace eyeliner Así que vamos a ver si se ve con él No va a ser un super super eyeliner, pero bueno, vamos a hacerle eyeliner Yo me fío de ella, si no Esto de no verse nada es una tortura Tengo un espejo aquí, pero no estoy mirando O sea, de hecho voy a hacer así Dale la vuelta Bueno, ya ahora voy a limpiarle un poquito lo que haya podido caer a la piel Y comienza a maquillarle todo lo que es el rostro A ella le gusta mucho llevar la piel bastante luminosa Así que vamos a estar usando a modo de prebase El Radiant Balm Filter de Corazona Que lo tenemos en el tono 02 Se la voy a aplicar con la brochita 200 de Real Technique Que esta brocha a mí me gusta muchísimo para aplicar tanto prebase como base Y productos en crema va súper bien Además creo que a ella también le gusta Me encanta Se parece a la 1002 de Maiko Sí, verdad, esa no la he probado A mí me encanta Mira que tengo brochas para aceitar Pero siempre utilizo esa Y siempre usas esa Siempre A mí me pasa con esta O sea, uso esta o... Bueno, la tengo que tener por ahí La de Corazona también me va súper bien De base ella quiere que utilicemos la serum de Revuel Que está bastante bien Es más, yo la llevo por aquí La uso muchísimo Y es una base que va genial para el día a día Es en formato gotero Lo único es que el gotero va cuando le sale de... Eso pasa con la decatriz Cuando quiere El gotero va cuando quiere Y cuando no, pues no De hecho, una de mis bases favoritas Si me estáis viendo también desde... Desde mi... Bueno, mi canal Que venís de mi... De que me veis a mí, leñes Que no me sale, hoy estoy espesa O sea, es que una de mis bases favoritas Es la de Catriz Que también es el tinte serum Que viene con... Bueno Sí Que viene con gotero Y también funciona cuando... Y malditos goteros Siempre digo igual Le voy a dar unos toquecitos de esponja Que a mí eso me encanta Para que se vea la piel pulida Sin marcas de pincel Aunque ese pincel no deja la pincelada marcada en la piel Pero se ve todo luego mucho más integrado De corrector vamos a estar usando el mismo Para que ella también lo pruebe Que no lo ha probado Y vamos a estarlo usando A ver qué tal Si le gusta Si no le gusta Yo... A mí me encanta Es que para quien no lo sepa Soy una fan de Revuel Sobre todo de productos de skin care E incluso del cabello Y bueno Pues cuando he visto que tenía la base Y el corrector He dicho Tengo que probarlo Así que pues vamos a probarlo A ver qué tal Porque luego yo Cuando me lo tenga que comprar Al menos para saber más o menos El tono de base Tendré que coger un tono más oscuro Y el corrector yo creo que va a ir bien Sigo con productitas en crema Y le voy a estar aplicando El bronceador de Essence De los Baby Got Bronzer Que creo que es además un incotono Y se lo voy a estar aplicando Con la misma brochita de la base Que... Esto va genial Porque así queda todo Más... Como más integrado Y queda súper bien ¿Ves? Pero sí ¿Ves? Teníamos que haber grabado a Yara Ahí arriba en tejer Para que no se me salieran los mocos Que tenía la negría seca ¡Pobre Tavía! Y se me sacó la nariz a mi melona Y a mí me goteaba O sea con... Estuvimos en tejeda Y estaba el día Que estábamos a 37 grados Sí, 37 37 grados Con seco, seco de narices Y ella con la seca La nariz seca de narices Y a mí me goteaba Dices Pero bueno... Sí, sí Vamos a ver Las dos Que vivimos en costa Pues... Bueno Ahora De colorete en crema Voy a estar utilizando El de la paleta de Rosy De la segunda colección Que es este tono De aquí Aquí lo vemos Y da un poquito de miedo Pero no No nos preocupemos Yo confío Yo confío Se la voy a estar aplicando Con el dedito Y luego lo difumino Con la misma brocha Del bronzador Y de la base Eso sí De a poquito a poco Para que no se nos seque Y luego Hagamos aquí Un destrozo Parches no Parches no queremos Parches no En la nariz Que esto es mi sello O sea Yo siempre Pongo colorete En la nariz Aunque sea Un poquito De iluminadores Lo mismo Voy a estarle Aplicando Lo de Lo de Rosy Y en este caso Voy a estar usando El que es en crema Este De aquí Y ahora voy a sellarle Lo que es la piel Para ya pasar A los productos En polvo Y voy a estar usando Los polvos Pink Perfector De Technic Que me encantan Y voy a estarle sellando Con estos Lo que es la zona De la ojera Y con los de Belle Le voy a sellar El resto Del maquillaje Estos polvos Son muy bonitos Mirad No me estoy mirando En el monitor Que lo sepáis Mirad Que bonitos Son muy bonitos Tenéis que ir a ver A mi canal Lo que he hecho yo Con estos polvos Y para el resto Del maquillaje Voy a estar usando Los Hipoallergenic De Belle En el tono 01 Retiramos aquí Un poquito El polvo De la ojera Y sellamos Un poquito Porque a ella No le gusta Tampoco la piel Muy mate Aunque ahora Le voy a dar brillo Ahora viene Lo interesante Vamos a darle brillo Vamos ya Con los productos En polvo Y voy a seguir Con el bronceador Es de bronceador Voy a usar El de Corazona El de la colección De Alma En el tono Bronthorno Con la brocha 400 De Real Technique Que es de mis favoritas Para esto El colorete en polvo Que a ella Le da mucho miedito Pero tiene también Muchas ganas De probarlo Es el colorete De los Satin En el tono 03 De Mercadona Que es este tono De aquí Tan rosa Tan pinky Muy luminoso Y vamos a ponerle Este Que yo sé que ella Tiene ganas de probarlo Así que vamos allá Pero es que Dejo una piel Es de mis coloretes Favoritos Ahora mismo A mi me encanta Y para ir a trabajar Me pongo El tono Este es el 03 Este es el 03 Yo me pongo El 02 Que es el Sí De los Satin El 2 Sí Y el luminoso También Tengo los dos El luminoso Es una pasada De bonito Sí Y tengo los dos El tono 02 De los dos ¿Por qué? Además le queda Súper bien este tono Con el bronceado Que lleva De aquí De Canarias Llevo Solecito Canario Pues resulta Que en el Mercadona De mi ciudad Nunca hay nada Y entonces Pues me quedo Siempre con las ganas Y Jeza me dijo No, no Si yo tengo el 03 Cuando vengas Lo pruebas Y si te gusta Pues ya Si hay Yo me lo compro O si no aquí El de aquí incluso El iluminador Voy a estar usando El de la paletita De Rosy Creo que el más clarito ¿Verdad? Vale Sí Sí, el más clarito El del centro Que es este De aquí Es súper súper bonito Además lo tengo Bastante usado Con la brocha 402 Que no les dije De Real Technique Que para el iluminador Es de mis brochas Favoritas Me encanta Voy a terminarle Los ojitos Y para los ojitos Voy a estarle aplicando La misma sombra Que usé Para el eyeliner Y se la voy a estar Aplicando abajo En el párpado Pero ahora sí Me voy a poner esto En la mano Para manchar Te veo las pestañas Muy bonitas Desde aquí Tía Y eso que Me puse el eyeliner Después Después Espera Y la sombra Qué desastre Bueno no Al final salió bien la cosa Tenéis que ver mi vídeo Salió bien Bueno ahora le vamos a poner Rosy's pink En lo que es la zona Central del párpado inferior Vamos a darle ahí El toquecito de color Además pigmenta muchísimo Así que va a ser rápido Qué poco miedo me da No veis que no me veo No veo Y tengo un pincel Por aquí Veo el colorete Porque el colorete se ve Sí Se ve Pero se ve bonito Sí no 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 se ve Yo es que a mí me gusta verme así Entonces Pero se ve bonito Sí 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 Se ve A ver yo desde aquí veo el colorete Veo bronceador Veo iluminador Los ojos los veo Así ¿Por qué? Pues porque tengo el visor De la cámara en medio Sí Entonces no lo veo Está enfocando ahí Sí Es verdad Y en el lagrimal Le voy a estar poniendo Una mezcla de la sombra Shima Shima Con Bling En la línea de agua Vamos a estar poniendo Este lápiz de Maybelline Que es en el tono Le digo 942 Porque siempre es que se me olvida Que es un tono así como Berenjena Súper bonito Y se lo voy a estar aplicando En la línea del agua Inferior Le voy a estar aplicando Un poquito de spray fijador De Mercadona El de Deli Plus Que del último Creo que es el último Que sacaron Para refrescarle un poco Lo que es el rostro Luego le aplicaré Un poquito más Porque es que además Está haciendo mucho calor Aunque aquí Estamos bien Estamos muy bien Sí Estamos bien Cuando salgamos Ya os diremos Sí En la calle De máscara de pestañas Vamos a estar usando La de Maybelline Que esta es la Firework Que es de las últimas Que sacaron Tienen un vídeo También por aquí En el canal En el que La ponemos a prueba Y vamos a Maquillarle las pestañitas A la melona Mira Cierra el ojo Para los labios Vamos a estar haciendo aquí Un combo muy guay Vamos a estar mezclando El labial este De House Labs De la línea De Lady Gaga En el tono Maube mate Y lo vamos a estar poniendo Luego encima De los Gloss Bone De Revolución El tono Sparkle Pink Creo que ahí Lo hemos pillado Si se quiere enfocar Vamos a darle El brillo Este Gloss Es una fantasía Es que además Yo fijándome ahora Tiene un tono Muy parecido Al de la sombra Que le he puesto En el párpado O sea El brillito Sí Ahora le preguntaré A mi marido Si le hace gracia El Gloss Para las cejas Para las cejas Le voy a estar Poniendo este fijador De L'Oreal Que es transparente Sin color Y ella además Pues no No suele hacerse Nada Además las tiene Muy bonitas Gracias Y densas Sí Tiene unas cejas Muy buenas Antes me las depilaba Ahora ya Me saco algún pelo De vez en cuando Y ahora voy a Reaplicarle Otra vez El fijador De Mercadona Que me lo va a agradecer Además huele muy bien Sí Huele muy bien Pues ya la tendríamos Lista Vamos a que Se peine Ahora les haré Unos primeros planos Y demás Para que la puedan Ver bien De cerca El maquillaje Pero ya la tendríamos Lista Y se va a ver Se va a ver Ya entero El maquillaje A ver A ver qué opina Aquí tengo el espejito Me voy a ver Me veo súper rara Me veo súper rara Pero súper bonita Pero claro Yo no estoy acostumbrada Ni al eyeliner Ni a tanto color A lo mejor Ni a tanto colorete Qué bonito Es que queda muy bonito Queda preciosa Las sombras El colorete me encanta Mucho colorete Me gusta Es bonito Y el tono Y tono rosita Queda súper bien Y más con el tono De piel que tiene Y ahora mismo Que le queda Moreno canario Sí Y el gloss En los labios Queda muy bonito Sí Y combina con las sombras Sí Además sacan El color Clarito del ojo Y se ve súper bonito ¿Viste cómo me cambia? Se ve súper bonito De marrón a verde Casi O sea Me cambia un montón Sí Un montón Un montón Y nada Pues Les voy a hacer Unos primeros planos Y Para que la vean Bien de cerquita Y nos despedimos Bueno Bueno pues Ya han visto El resultado Del maquillaje Que le hemos hecho Aquí A mi meloncita La verdad Es que ha quedado Súper bien Súper súper bien Me gusta mucho Cómo le queda Se ve Súper bonito Y bueno Como Les íbamos diciendo Que se nos ha cortado La grabación No preguntéis Cosas del directo Les dejamos por aquí El botoncito De suscribirse Si les ha gustado el vídeo Tanto a su canal Como al mío En la cajita de descripción Van a tener Linkeadas Las redes sociales Tanto suyas Como las mías Por si quieren ir a echar un ojito Y Ver todo lo que vamos compartiendo Por allí Y bueno Nosotras ya Nos despedimos Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí En cada vídeo Muchísimas gracias A Lía Por haber venido A mi casa A mi estudio A ti Por invitarme Y bueno Nos despedimos Muchísimas Muchísimas gracias Por vernos Y nos vemos prontito En un nuevo vídeo Besitos Chao Chao